Música Este es el proyecto de hacer primero mucha agua, el remedio es refrescante que llegaría a hacer burritos, cerón y cerón paraguay y algo con mucho hielo Tiene que tener menta y para los nervios, pues está capi y cati, cerón capi y Santa Lucía Menta y cerón capi y cati y guaravila que todos se tomamos Siempre el menor se va, siempre se come algo antes de tomar empanada A la mañana siempre con remedio, de tarde siempre sin remedio Música 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 Música